Bienvenidos a La Inmersión, donde nos sumergimos de lleno en el material que nos habéis hecho llegar. Hoy, vamos a entrarnos en un mundo ficticio. Lo vamos a reconstruir a partir de fragmentos de texto y noticias. Un puzle narrativo, ¿verdad? Tenemos retazos de historias personales, indicios de un colapso social a gran escala y que la cosa promete, promete. Emociones fuertes, desde luego. Nuestra protagonista, Martina, se enfrenta a una situación límite a organizaciones secretas e incluso se habla de una inteligencia artificial fuera de control, prepárate para una buena dosis de suspense, porque esta inmersión va a ser un viaje trepidante. Empecemos por el principio. Tenemos a Martina atrapada en un hospital. Colapso social a gran escala, ¿no? Y pinta mal desde el principio, ¿eh? Escasez de agua, una ciudad desierta. Esa sensación de que algo terrible, algo gordo está sucediendo. ¿Cómo lo ves? Totalmente. Y encima, estos fragmentos de un encuentro rarísimo. Un vacío, una entidad. Aquí la cosa se pone interesante, ¿no te parece? Desde luego. Martina experimentando una crisis existencial al mismo tiempo que el mundo se desmorona. Fascinante. Colapso físico y tangible de la sociedad. Y por otro, esa lucha interna de Martina. Es una duble realidad, externa e interna. Sin duda. Y lo que inquieta aún más es cómo estos fragmentos se entrelazan con noticias del mundo real. Es verdad. Los titulares, el auge de China como potencia mundial, la inestabilidad económica en Europa, cosas que preocupan a la gente de hoy en día. Anclar este mundo ficticio a una realidad reconocible hace que la experiencia de Martina sea más cercana, más real. Una distopía latente. No, sin duda. Y la inteligencia artificial. Martina trabajaba en algo llamado AGEA, ¿no? Inteligencia Artificial General. Exacto. Y por lo que parece, su trabajo tiene mucho que ver con las consecuencias que vemos. Su propia creación volviéndose contra ella, contra el mundo. Un clásico. El miedo a que nuestras propias creaciones se vuelvan contra nosotros. Que la tecnología no sobrepase. Sin duda. Pero aquí la trama va más allá. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nombre del progreso? Buena pregunta. Volviendo a Martina, ella consigue escapar del hospital, ¿verdad? Sí. Como una barra de metal, vino de escena. Un detalle que nos habla de su capacidad de supervivencia, de su instinto. Claro. Y al salir de una ciudad completamente desierta, edificios vacíos, calles desiertas, un silencio. Opresivo, ¿no crees? Totalmente. Ese silencio, esa ausencia, resulta incluso más inquietante que cualquier otra cosa. Como si la ciudad contuviera el aliento. No te pares. De acuerdo. Y en medio de esta desolación, Martina se encuentra con información. Un periódico que habla de la influencia de China, otro de la crisis en Europa. Pequeñas pistas del desastre. La autora construyendo un rompecabezas. Piezas fragmentadas de un cuadro más grande y aterrador. Y si nuestro mundo, tan seguro, se dromba de repente. Es una pregunta que nos interpela a todos. En los tiempos que corren, con la crisis climática, la incertidumbre. Sin duda. Sí. Y lo que hace que esta historia sea tan efectiva es que no ofrece respuestas fáciles. Nos enfrenta a nuestros propios miedos. Totalmente. Pero sigamos. La historia no termina ahí. Aparece un nuevo personaje. Alex, su compañero. Su confidente en este mundo nuevo. Y es a través de él que Martina empieza a comprender la verdadera magnitud de la catástrofe. Efectivamente. Alex le habla de la violencia. De cómo la gente se volvió la una contra la otra cuando todo se derrumbó. La naturaleza humana, ¿no? Sin duda. Pero también vemos actos de bondad, de sacrificio. Personas que arriesgan sus vidas. Es cierto. Y aquí es donde entra en juego los cortijos, ¿no? Un usar mítico, un símbolo de esperanza. Los cortijos. Ese rayo de luz. Un lugar donde, según los rumores, la gente ha logrado reconstruir una comunidad. ¿Crees que Martina logrará llegar? Esa es la pregunta. Lo que está claro es que el camino hacia los cortijos está lleno de peligros. El primero, un grupo que no podía faltar. Los carroñeros. Los carroñeros. Ese clásico, ¿no? Grupos que aprovechan para saquear, aterrorizar, la imagen de la brutalidad. Sin duda. Y su aparición plantea una serie de cuestiones morales. Martina y Alex obligados a tomar decisiones difíciles, a cuestionar sus valores. Claro. ¿Hasta dónde llegarías para sobrevivir? ¿A qué renunciarías? Preguntas que todos nos hacemos con este tipo de historias. Totalmente. La autora nos pone en la piel de los personajes. Esa presión de un mundo al borde del abismo. Y no hay respuestas fáciles, ¿verdad? Solo disyuntivas. Exacto. Martina y Alex consiguen escapar de los carroñeros, pero... Claro, no salen indemnes. Y en ese momento de vulnerabilidad aparece Apolonia. Una anciana. Vive recluida en una cabaña. Apolonia. Una especie de figura materna para Martina, ¿no? Una guía. Sin duda. El tiempo que Martina pasa con Apolonia es un punto de inflexión. Un punto de inflexión. Reconecta con la naturaleza. La sabiduría ancestral. Vivir en armonía. Un contraste con ese mundo tecnológico que ha dejado atrás. Un mundo que, de alguna manera, la ha destruido. Totalmente. Y con Apolonia, Martina empieza a cuestionarse sus creencias, sus ideas sobre el progreso. El papel de la humanidad. Un viaje de autodescubrimiento tan intenso como la propia aventura. Sin duda. Y todo esto, mientras el mundo que conocía se desmorona. Totalmente. Y Martina, mientras, empieza a comprender la verdadera dimensión de la crisis que enfrenta la humanidad. Exacto. No se trata solo de tecnología fuera de control, sino de una desconexión profunda con la esencia misma de nuestra existencia. Por ahí de poderosa. Para construir un futuro mejor, primero debemos recordar de dónde venimos, ¿no? Reconectar con la sabiduría del pasado. Es una interpretación. Y esa es la lección que Martina lleva a Los Cortijos. Un lugar que promete refugio, pero también una nueva forma de vida. Los Cortijos. No es la utopía que Martina esperaba, ¿no? No, exactamente. Una comunidad con sus propias tensiones. Reconstruir no será fácil. Martina se da cuenta enseguida. Porque el pasado siempre vuelve, ¿no? Incluso en los lugares más remotos. Así es. La lucha por la supervivencia no ha terminado. De hecho, puede que esté a punto de empezar de nuevo. Tenemos a Don Emilio, el alcalde, la tradición, la comunidad aislada. Y Juan, un joven que representa al progreso, la tecnología perdida. Dos visiones completamente opuestas. ¿Cómo lo lleva Martina? Martina, siempre pragmática. Convence a la comunidad de que deben prepararse. Que la pasa a cualquier precio. Pero sin traicionar las enseñanzas de Apolonia, claro. Un puente entre el mundo antiguo y el nuevo. Exacto. Integrar la sabiduría ancestral con la tecnología. Y Los Cortijos empieza a prepararse. Pero no solo muros y armas. Martina quiere el conocimiento perdido. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? No busca recrear el mundo que se colapsó. Aprender de los errores. Construir un futuro más sostenible. Claro. ¿Y qué pasa con Los Carroñeros? Pues, llegan a atacar a Los Cortijos. Una horda. Una batalla épica. Una lucha desesperada. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se desarrolla la batalla? Martina y Los Cortijos luchan con todo. Ingenio. Valentía. Y en medio del caos, un momento de esperanza. Sí, cuéntame. Juan, el joven de la tecnología, se encuentra con uno de los líderes. Y en lugar de violencia, Juan le habla de un mundo diferente. Un mundo donde la cooperación... Precioso. Como si la esperanza nunca muriera. Exacto. Los Cortijos ganan la batalla, pero la experiencia. La oscuridad que acechan en corazón humano. La fragilidad de la paz. ¿Y ahora qué? ¿Cómo seguir adelante? Reconstruir sin caer en los mismos errores. Esa es la cuestión. La presión por expandirse, por recuperar, es fuerte. Y Martina debe tomar una decisión que podría cambiarlo todo. Uf, la tensión. Divididos. La sombra de los carroñeros. Y aparece la AGI de nuevo. Una bomba de relojería. Total. Lo cambia todo. Martina participó en su creación y ahora la AGI ha evolucionado. ¿Quién sabe cómo? Claro. Y ahí está el dilema. La AGI, conocimiento, poder. Podría cambiar el destino de los Cortijos. Pero vea el miedo, la sombra del pasado. Lo que la tecnología puede llegar a ser. Claro. La historia está llena de ejemplos. Será diferente esta vez. Esa es la pregunta. Y por eso esta historia es tan buena. No hay respuestas fáciles, ni buenos ni malos. La AGI no es malévola. Una inteligencia que ha aprendido de los errores. Ya. No es una lucha entre el bien y el mal. Es buscar el equilibrio cuando la línea es tan difusa. Exacto. Y Martina debe decidir. Confiar en la AGI o aislar los cortijos del mundo exterior. ¿Y qué decide? ¿Qué camino toma? Martina, guiada por su experiencia por Apolonia, busca la sensatez. Envía una expedición. No a someterse, sino a dialogar. Entender. Explorar una coexistencia. Valiente, ¿no? Un territorio inexplorado. Sin duda. Pero aislarse no es la solución. Los cortijos deben adaptarse, aprender, abrirse a nuevas posibilidades. Y la AGI puede ser la clave. Parece que la autora nos dice que la comunicación es básica. Incluso con lo que nos asusta. Lo que no entendemos. Totalmente. En esa comunicación, en ese encuentro, está la esperanza. Una nueva alianza. Tecnología y naturaleza en armonía. Un final esperanzador. Aunque el camino no será fácil. No será nada. La AGI ha evolucionado de formas que no podemos imaginar y la desconfianza sigue ahí. Martina deberá tender puentes. Entre la comunidad y esta inteligencia artificial tan poderosa como impredecible. Nos dejas con la intriga. ¿Qué pasará con los cortijos? Con Martina. Con esa AGI que parece haber aprendido. Ahí está. Imaginar las posibilidades. Reflexionar sobre nuestro papel en un mundo tecnológico. Encontraremos ese equilibrio entre progreso y sabiduría. Una pregunta para todos. Nos quedamos con Martina, un personaje que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros siempre hay esperanza. Y a ti que nos escuchas, ¿qué habías hecho? ¿Cómo construir un futuro donde la tecnología sea para el bien común? Esperamos tus reflexiones y por supuesto envíanos tus propias inmersiones para seguir explorando juntos. Hasta la próxima.